¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Al maestro mi admiración, que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Y San Pedro Tan pronto empezó a tocar como chorro de agua pura A espina logró inundar, a espina logró inundar De música y de cultura A lo largo de su vida deja folclor y canciones Como antorcha encendida, como antorcha encendida La que brilla por las regiones Vamos a los Sánchez, mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Al maestro mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece En San Pedro se alborota y se calienta el ambiente Cuando por el aire brotan, cuando por el aire brotan Notas de sus clarinetes Y músicos de su banda con fervor desfilan ya Con los bailes de las danzas Con los bailes de las danzas Que a todos hacen vibrar Vamos a los Sánchez, mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Al maestro mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Vamos a los Sánchez, mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Al maestro mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Vamos a los Sánchez, mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación, su leyenda crece y crece Al maestro mi admiración Que muy bien se la merece En el Tolima y la nación Que viva Gonzalo Sánchez